Mi gratitud a los organizadores y a Pepe Sujeta por su invitación. Quiero leer tres poemas de un libro reciente titulado Ciega, con ese de pegar, de cortar, de arrancar. Y ha sido armado, mejor pensado, como una suerte de álbum. Y esta primera parte de ese álbum tiene tres láminas, como era usual en los días de infancia, cuando llenáramos láminas, caramelos y llenáramos los álbumes. Y tiene tres personajes, una vaca, unas moscas y una cabra. Y el primer poema se titula Red, y surge de un viaje, como Carpente llamó, un viaje a la semilla, de regreso al pueblo natal, en Bolívar, Cauca. Y tiene, insisto, como protagonista la visión, o el mirar a una vaca sola, comiendo hierba en una alta montaña. Red, uno, la vaca muerde la hierba, y su aliento entremente la luz del polvo lunar. Temblorosa es la música entre sus patas, hondo el respirar del viento. La cola que aparta las moscas, flota, rema. Dos, la vaca llama a ser vista por sus grandes ojos abiertos. La lentitud y no la hierba es lo que cabila en la paciente sombra. Siento la tierra que la junta al cielo, montaña de solo aire y pensamiento, donde se despeña el silencio. Y tres, arriba en la montaña, inmóvil, una vaca sola palta. A su sombra mis ojos buscan refugio. La vaca mística de la infancia, sobre el llano alto, casi en las nubes. Un poco de ese fulgor toca mis manos. Sol y entonces, en cada piedra, el horizonte nuevo. El segundo poema se titula Verba y las moscas vienen a ser la imagen de esta lámina. Y es un intento por escribir un poema. 1. Las moscas llegan a la carne aún viva, latente de sueño. Rondan en su vuelo la ciñe. Ese ruido pequeño despierta la piel con grandes anuncios. Y el brusco tacto ciego, tras de llorar, no sabe lo que persigue. Las moscas cercan los ojos, la vista toda nublada en la voz ausente del aire.